Hoy en día, los ordenadores han ocupado un sitio imprescindible en el escritorio de cualquier estudiante de arquitectura o arquitecto. Y dependiendo de nuestras necesidades y las tareas que hacemos en nuestro día a día, vamos a requerir algún ordenador u otro. Por ello, en esta unidad, revisaremos cinco de los principales perfiles de usuarios con los que nos podemos encontrar. Estos son perfil de estudiante, arquitecto autónomo, oficina de arquitectura, arquitecto gestor y mega oficina de arquitectura. En las siguientes clases, revisaremos con más detalle cada uno de estos perfiles y veremos cuáles son los equipos ideales para ellos. Finalmente, es importante aclarar que todo lo que vamos a ver a continuación se trata únicamente de sugerencias.